Muy buenas a todos, bienvenidos al capítulo más de Guild Wars 2 Después de estar muchísimo, muchísimo tiempo sin retomar las series de Guild Wars por fin, por fin vuelve al canal Ay, la verdad es que ya tenía ganitas de retomar las series, la verdad porque me gustan mucho las historias personales de todas las razas y tenía muchas ganas aparte que he estado bastante liadilla en este juego porque he estado reideando y subiendo de nivel otros personajes me he creado otros personajes que también os voy a traer las historias y como me los he creado al canal, pero eso más adelante cuando vayamos terminando poquito a poco las series y nada, y eso he estado bastante ocupadilla pero bueno, hoy sin vacilación retomamos la historia de nuestra pequeña Silvari Silmeria Quiero recordar que el último capítulo de la historia que hicimos con ella fue la batalla de Isla Garra que nos enfrentamos a un secuaz de Zaitan puede ser, puede ser, a ver a ver, a ver, retomamos el contacto La batalla de Isla Garra Sí, el último fue Retribución Las tres órdenes de Tyria se rubieron en el Mueña y de Arco de León y accedieron a unificar sus esfuerzos en Or bajo una nueva bandera El Pacto En la primera misión, Trehan nos llevó a Isla Garra donde intentaremos recuperar el fuerte incondicional de las fuertes de Zaitan Juntas, las tres órdenes de Tyria recuperaron y las garra vencieron al portador de las plagas de plagas, perdón La ciudad de Arco de León ya no está en peligro De un golpe, vengamos la pérdida de mi mentor y demostramos que el Pacto puede conquistar a cualquier enemigo Muy bien, muy bien Entonces la siguiente misión sería la creación del Pacto La Forja del Pacto Preséntate ante Trehan para hablar de la campaña contra Zaitan Por petición de Trehan me reuní con él en Concordia para hablar sobre los preparativos de la campaña del Pacto Enor para luchar contra Zaitan Muy bien, pues ya estamos aquí Y es que soy muy rápida La Forja del Pacto, oh, qué bonita Qué bonita, qué bonita Vamos allá Está el sitio bastante intacto porque no os habéis visto antes que estaba todo lleno de zarcillos y tal Eso es más que nada por Maguma, básicamente ¿Qué es? Oscuridad por doquier El mundo valiente, el mundo es frío y silencioso Mi corazón está tan gélido que parece que estoy en mitad del invierno Aunque sé que no es así, todos me han dejado sola, acepto tú He oído que te ha ido bien y le has asestado un duro golpe a Zaitan También he oído que junto al primogénito Trehan has comenzado por fin la verdadera batalla La invasión de Or Me han llegado bastantes rumores de mis compañeros Rilog y Logan viajan al norte, hacia la ciudadela de la llama Zoya está buscando el legado de Snuff, así que sin darse cuenta de que se trata de algo más que golems y cristales Está en peligro, he hablado con Eir muchas veces y he logrado convencerla de que debemos ayudar a nuestra vieja amiga Sin embargo, ya no estoy tan segura de mi objetivo ¿Por qué salvar el mundo cuando todo lo que hay en él se está desmoronando? He oído hablar de tus historias y me hacen pensar que quizás todavía hay un poco de esperanza Nuestro camino es volver a cruzarse ¿Qué? Entendido Pues vamos allá Que como os iba diciendo este fuerte es... Gracias Es asaltado por los zartillos por culpa del tema de lo de Maguma La expansión que está ahora mismo en activo Trehan Me alegro de verte, necesito convencer a las órdenes de Tyria de que el camino que he elegido es el correcto Tu apoyo podría marcar una gran diferencia ¿Qué necesitas? He reunido a todo el personal clave y es Ana a la espera Me gustaría que te unieras al debate, desempeñas un papel importante en el pacto Estoy lista, vamos Vamos para allá He visto que le cambió la apariencia, está bien guapa, eh He visto que ya ha logrado resultados marcarables Como líder del pacto del pacto, estoy adoptando el rank de Marshal También me gustaría presentar mi segundo en la comandación Uno de los heros de Clor Island, que hará el rank de comandante Para derrotar Zaitan y curar Or El pacto necesita ir a la ofensión ¿Mira qué bien? Mira, está bien Si, está bien Si, está bien Miro, está bien Deja Deja Y Esta No hay argumentos aquí, Marshal. Es una llamada inteligente. Cuéntame la orden de whisperers en también. ¡Excelente! Voy a empezar a preparar nuestra nueva headquarter en el sitio de Terzeto, que he codenamed Fort Trinity. ¡Veo a ver a verte todos ahí! Cuéntame, Samanda. Quiero hablar con ti. Cuéntame, Aterhan. Las órdenes han dado su palabra, pero me parece que no confían en mí. Por favor, habla con Doen, Effut y Wynett. Ayúdame a determinar qué problema tienen con el pasto y conmigo para que puedan disuadirlo. Empezar enseguida. Ok, tendré que hablar con toda esta peña. Vamos a hablar primero con el orden de susurro. Hola, Doen. Supongo que un fuerte es el siguiente paso lógico. No me gusta darles un objetivo tan claro a los dragones. ¿Pero qué opciones tenemos? Ninguna. ¿Te preocupa el plan? Entre tú y yo. Las alianzas, sobre todo estas, son criaturas muy frágiles. Ya ha sido complicado realizarlas, pero creo que sería imposible conservarlas. Entiendo, gracias por la sinceridad. A ver, tiene razón. Si tenemos una sede principal, pero si de alguna manera le damos un objetivo claro a Zaytan. Colocar un fuerte tan cerca de Ores es inteligente y crear posibilidades. Solo espero que Trehan logre aprovecharlas. Si tiene dudas al respecto, me gustaría verlas. En pocas palabras, con una victoria no se gana la guerra. Antes de enviar a los soldados a servir a Trehan, quiero saber que es capaz de liderar bajo un ataque enemigo. Me parece justo, gracias. Supongo que quiere tener la seguridad, ¿no? De que puede tener Trehan todo bajo control. Una fortaleza justo a las puertas de Orr. Movimiento inteligente. Solo espero que también sea efectivo. ¿Tienes dudas? Trehan tiene la sabiduría que necesitamos, pero le obedecerán todos estos soldados y espías. Hará falta carisma y una gran personalidad para mantener unido el pacto. Agradezco tu amabilidad. Notifica tus descubrimientos a Trehan. Has hablado con los oficiales de la orden. Si tienen dudas, podrías ser mortales para el pacto y para Tyria. A todos le preocupa tu capacidad de liderar a este ejército en la batalla, Trehan. Lo siento, pero... Lo que me temía. No puedo culparles por no estar seguro sobre un general que no me mostró su valía. Llegado el momento, Zaitan me dará la oportunidad de mostrar lo que valgo. Espero que no se pierda su fe en mí antes de que llegue ese momento. Podría obligarles a estar de tu lado hasta que... No, hombre, no. Seguro que entienden que tus conocimientos sobre Orr te hacen indispensable. Bueno, sí. Lo entenderán. Lo voy a mostrar día tras día. ¡Oh! ¡Qué bonito! Es muy ablado por tu parte decir eso, pero me temo que necesitaremos algo más que convencer a nuestro aliado. Solo necesito la oportunidad de mostrarles que hablo en lenguaje de la guerra. Estaré allí para ayudarte. Bueno, ¿cuál es el siguiente paso? Ahora hablaremos con los herreros. He reunido a algunos de los mejores forjadores de armaduras y armas de Tyria. Pueden darle a los soldados del pasto la ventaja que necesitan en Orr. ¿De quién has invitado? A Beirgars de los Norn. A Ockarm de los Silvari. Amos son maestros de su trabajo. También he traído al Tengu-Itsu. Acero alarido. Le tengo reservado. Muy bien. En marcha. Muy bien. Voy a hablar con el Tengu primero. Hola, señor Tengu. Me encantan los Tengu. No sé por qué, pero me gustan mucho. Muy bien, muy bien. Me gusta que estén abiertos a colaborar. ¿Qué ha pasado? Los alzados. Muertos vivientes. Montones de ellos. El equipo y... El equipo. El equipo de investigación está atrapado. Ayudadles. ¿Qué equipo de investigación? ¿Dónde? Al sur. En ruinas de rancor. Los muertos vivientes asaltaron en masa la zona de excavación. Eran muchos. El equipo me mandó a buscar ayuda. Habían encontrado algo importante. No podemos dejar de que se lo quede Zaitan. Ruinas de rancor. Voy para allá. Y nos reuniremos allí contigo. Mis experiencias en Orr serán una ventaja. Y esta es mi oportunidad de apaciguar algunos de los temores y preocupaciones que has descubierto. Excelente. Te veré en ruinas, rancor. Vamos allá. Me he enterado del alboroto, comandante. ¿Cuál es la situación? Vamos a rescatar a los equipos de investigación de ruinas de rancor. Espero que traigas a una tropa entera. O incluso a un batallón. Al menos déjame ir para protegeros a ti y a Trehan. ¿Qué opción le doy? No hace falta aprovecharse rojo. Cuando salgamos nos veremos pronto. Te necesitamos aquí. Te necesitamos aquí. La moral de los soldados. A ver, me parás sin ti. Estás haciendo el tonto. Está bien. Me quedaré aquí y mantendré los ojos bien abiertos. Que no se maten a ti ni a Trehan. ¿De acuerdo? Lo prometo. Nos veremos pronto. Y ahora hay que ir... Hacia adelante. ¿Qué habrán descubierto sobre... Saitan? ¡Guau! Venga, hasta luego. ¡Oh! Dios, cuántos muertos. O sea, cuántas moscas hay, cuántas... ¡Bah! O sea, cuántos muertos. ¡Ahora! ¡Vamos! 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 Hola Muy bien, muy bien, muy bien, me gusta el plan Me parece bien Voy Perfecto Dios, la mega ultra velocidad de la peña Uh Quita leche Bueno, bueno Que se sale del mapa y todo Madre mía ¿Qué es eso? No sé por qué llevo esto activo la verdad, pero bueno Nos manda Para acá, ¿no? Sí No Hola No hay nadie ¿Qué? ¿Tengo que matar a todos o qué? Mira, me tocáis mucho las narices vosotros Estos bichos que tiran esos dardos ahí a topichimos, ¿sabes? Uf, me fastidian la vida, de verdad Por si tú estás muerto Hola ¿Por qué no me salta? ¿Por qué no me salta? Vale Joder, que no le atino Vale Vale, o sea que aquí entonces hemos Llegado a la conclusión de que no hay supervivientes Vale Hola, venga Hola ¿Qué está pasando? Quitar Leches Si vosotros me interrumpís, yo os interrumpo a vosotros Vale Hay que venir por aquí entonces Hola 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 Contranos muertos Vale, que vienen por ahí Uy Uy Atrás Atrás Bichos Atrás Estos son duros, eh Bueno Bueno, bueno Poquito a poco Perfecto Tienes algún Oh A ti te han dejado un poquito Vale Perfecto Tienes algún Muy bien, recuperar el segundo equipo de investigación. Creo que se entraba por ahí, por abajo, ¿no era? Aquí está. Bueno, ahí me quedo atrás, dale caña. Que sí, que sí, que estamos trabajando en ello. Ya voy para allá. Oye, pero no la mandé lejos. Joder, si me la quitas de enmedio no puedo pegarle, insensato. Help. Tranquilo, amigo. Ya venimos a ayudarte. Está duro el bicho, eh. Hay un punto de dominio. Ah, pero está lejos, o sea, está fuera de los límites de la historia, menos mal. Bien, Dios mío. El tiempo está intacto. Bien hecho. Y nos atraparon aquí. Fue todo lo que pudimos hacer para seguir vivos. ¿Qué estabais buscando? Un antiguo libro de los enanos de hace más de 250 años. Tiene información sobre la última vez que despertaron los dragones. Es posible que tenga la clave para derrotarlos en la actualidad. Entonces aún más urgente que saquemos aquí a vosotros y el libro. Perfecto. Hay una salida hacia el sur. Mi teoría es que habrán menos resurgidos que en la dirección por la que habéis venido. Suena perfecto. Seguidme. Permaneces juntos. Por aquí, ¿no? No, es por el otro lado. Por aquí. A ver, por donde hemos venido está limpio, ¿no? De muertos vivientes. Digo yo. Es lo que la lógica dice. En teoría. Claro está. Pero creo que a esta gente no le funciona eso que llamamos lógica. Joder, me ha esquivado hoy. El ataque. Escolta a los investigadores hasta la salida. Aquí estamos. ¿Cómo coño has llegado aquí, Trehan? Si estabas atrás. Eh, vale. En el mundo de la Hormon, los he visto caer, pero nunca he visto caer caer. ¿Están capaces de pensar en el títico? Oh, sí. Los he visto hacer cosas exquisitamente horribles. Si el equipo anterior encontró el artefacto, lo que supongo que lo encontró, todo hace sentido. O sea que es muy importante lo que han encontrado. ¿Por qué Zaitan se preocupa tan mucho sobre un libro antiguo de la luna? Creo que contiene información sobre la última vez que los dragones aparecen. Su propia existencia provee que pueden ser golpeados. Nuestro enemigo quiere mantener esa información de nosotros. ¿Cómo se mató a uno de los investigadores? ¿Cómo se mató a uno de los investigadores? Le llegó la información. Yo te protejo todo lo que tú quieras. Tres Han. Dale, dale. Dale, dale. Nuestro Tres Han negromante con man doble. Yo te protegeré. Atrás. Atrás. bichos asquerosos. Oh, qué buena esa. Se están pegando. Ah, vale. Son los Minions. ¿Se están pegando entre ellos? No me lo puedo creer. Vale. Por aquí. ¿Con quién se han quedado esa gente? Necesito una ayudita para lo que viene ahí. Uh. Que me queda trascada en una piedra. Oh, Dios. Los odio con todo mis heras. Los tíos lanzamierdas. Muere. Muere. Vale. Vale, vale, vale. Bien. Poquito a poco. Vamos, señores. What? Ah, vale. Que tal. A lo mejor me he quedado completamente parada. No. No puedes morir. No puedes morir. No sé quién es, pero yo la estoy reviviendo. Ah, la mascota. Te cagas. Ahí, ahí. Pelea, chicos. Vamos. Vosotros podéis. Tres harta le... O tú. No sé si eres trenhan o no. Me da igual. Vámonos. Vale, que de repente han salido más de no sé dónde. Señores, no podemos ir. Por favor. Por favor. No vas. Ya está, ya está. Ella ha muerto. Vámonos. Va afuera. Dios. No sabemos qué le pasa a la gente. ¿Y tú quién eres? Ok. Bueno, pues nada. Guau. Que le eche tú. Hala, venga. Pero... Pero vamos a ver. A ver, primero me quito esta peña de en medio, que eso es muy pesado. A ver, tú, compañero. Mierda. No tengo. Bueno. Pensé que tenía equipado el bóculo, pero no. Vale. Padrón, perdón, música. Posee! Tocón, vab Mediahora en el stun. Que eres un elementalista, ¿no?, por lo que se ve. Muérete ya, muérete, ahí está. Ahora confiaré en tres armas. Muy bien. Zuri. Yo voy donde tú quieras. ¿Qué te pasa, Trehan? Bien hecho, comandante. Pero este es el primer paso de un viaje largo y peligroso. A partir de ahora las cosas se pondrán difíciles. Estoy lista para lo que Zaitan nos tenga reservado. Muy bien, un capítulo más completado. A ver, ¿qué me dan? Con mierdecillas, por decirlo de alguna manera. Qué fea, tú. Eso me gusta. Supongo que... No sé, supongo que me quedaré con esta. Mismo. Muy bien, muy bien. Muy bien, muy bien. Rompiendo las cadenas. Bueno, quiero verla. Rompiendo las cadenas. Detén la operación de esclavismo Kraid que se lleva a cabo cerca del lago Sinmoa. Rompiendo la cruzada Apatia a la orilla del lago Sinmoa. Wow. Muy bien, muy bien. Pues parece ser que tenemos ya nuevas misiones y que la gente comienza a confiar en nosotros gracias a la acción de Trehan con su diligencia a la hora de guiarnos. Pero bueno, eso será en el próximo capítulo. Espero que os haya gustado este y nos vemos en el próximo. Chao, chao.